¿Fue centro o fue gol? Y vos humildemente en aquella oportunidad me dijiste que había sido centro, si mal no recuerdo. Aquí te pregunto lo mismo, ¿fue centro o fue gol, Daniel? Fue centro, la misma respuesta. ¿Fue centro? Ahora hablaba con Carlos, el portero, y me decía justamente que ese no era tu perfil, que por eso lo sorprendí. Sí, digamos, yo trato de buscar un compañero, la bola me hace un bote y yo le pego el gol de externo con la buena fortuna de que pegan el poste y entra. Bueno, ya ilucidamos eso. ¿Fue un partido de Zaprizo o crees que Zaprizo está para más? No, está para más, claro. Hoy no hay que restarle méritos a la U, hizo un gran trabajo. Sabemos que los equipos de Mauricio Rice son fuertes, son aguerridos, que siempre van hacia adelante. A nosotros al principio nos costó, con la bola, el primer tiempo más que todo, por ahí un toque, como te digo, la facilidad de bases que fuimos agarrando en el segundo tiempo. Creo que los cambios dieron un aire muy importante, en el caso de Cristian, en el caso de Jordan, fueron muy importantes para que el equipo se amacizara dentro del campo y así sacara los tres puntos. Gracias, Daniel. A ustedes. Daniel Colindres, entonces fue centro. Lic. Mario Segura.